hola hola mi gente bella sean bienvenidos una vez más a otro vídeo de ramírez se ve esperando se encuentre muy bien de salud y que nos acompañen en este bonito vídeo bueno sean bienvenidos a otro nuevo vídeo más aquí nosotros dos siempre esperando pues que nos vean ahí siempre a las dos y pues a las dos y y pues y invitarlos que se vayan a bañar con nosotros así es ya que nosotros casi no venimos al río pero como ahora está muy bonito bien aseado ya que ayer pues bajo una gran creciente y dejó bien lavado el río porque yo no bajo el río no porque decirles de este vídeo que nosotros le grabamos la vez pasada que fui a pescar y me llené como alergia baja y le pase hasta me ingresaron un día a mí me acuerdo cuando ni se reconocía de la hinchada que está en la que pueden decir que son esta mentira que no sé que no a mí sí me gusta bañarme en el río pero porque en el río siempre lo ha hecho pero no sé qué me pasó este día pero decirles que si yo les enseñara un foto de los que yo tengo ajá no pues tal vez me creyeran me creyeran y se murieran de la ría de la risa porque no estaba reconocible ya sí la verdad pues eso fue algo extraño porque yo y la giselle no nos agarro nada y ya sabe por qué es algo que pues le iba a dar a usted como dicen sí pues así me dice la me molesta la surmita porque quería yo metiéndome al río ya te vas a llenar de broñas y porque un día vea que acaba de que le había pasado eso y vino ardillo y se metió medio bahía le estaba agarrando picado agarrando pero no entiendo yo por qué es que quizás no me había curado bien ajá estaba en proceso todo lo que me habían está fresquito y yo como me quería venir a meter hacia al río en los pies aquí y no sé qué andábamos haciendo no sé si barriendo lo andaba no era porque yo quería así y ya me estaba agarrando una cosa pero así como primero donde le agarró en los brazos lo primero me agarro así como como la hago de esto de aquí y me agarra unas cosas como bien raro y después las piernas el lomo o sea por partes le iba agarrando y la cara nombre la cara uy no no me llevo a los al médico va que yo usted me sacó porque ya no podía respirar eso estaba atancando también si decirle que pues yo y decirle que mami no no andaba o sea solo que porque andaba en short que le iba a decir a que ya o sea para para ver si se le quitaba habíamos intentado con con inyecciones y crema pero en eso se le fue empeorando y y fuimos a mejorar y ya no echarás acá muda y en noche pues porque si va porque se me estaba tocando aquí como ajá bueno ya no ya contamos esa historia y esperando en dios que no me vaya a ganar si esperando en dios ay ay miren aquí es la bajadita de de nuestro ya de la casa no nos queda lejos y miren qué bonito es el río dicen que está hondo mami miren qué bonito miren allá más arriba y está bien fuertecito yo dije yo tanto de mi lucha que estoy ajá sin fuerza y en serio que me hacía así sí el chiflón de allí ve se mira mansa así pero no lleva fuerza miren miren ahí se echa de ver que ha pasado creciente porque deja esos esos burruscones de de este de basura cuando cuando baja una creciente que hasta piedra llevaba como como se oye las piedras cuando se golpean ajá yo ya tengo años de no oye o sea que baje una creciente así porque solo baja pero no se oye usted me dice ayer no sé si fue ayer porque me dijo usted que fueran los agravajes a creciente ajá pero como yo estoy bien miedosa para la cosa de los para la cosa de los es que yo me confundo si son relámpagos o truenos los relámpagos son los que como que se mira que una cámara va o sea que que le dice así pero la verdad y los truenos son rayos los que truenan y los rayos son unos que como que se miran como como le digo que como como le puedo explicar que sale como cuando ajunta uno ajá alguna corriente tira chispas va esos son rayos si y pues en veces bajan como en teco las crecientes va ajá que llueve al lado arriba y y cuando uno viene a ver es un teco pero yo he quedado un poco miedosa al salir así porque el día que fuimos a grabar allá que estuvimos grabando los reos en la peña de la mica si uno es el otro pues hubo un ah si contarles que miren que nosotros cuidado ese día este fuimos va ajá porque no pensábamos que iba a llover tan luego ajá pero ese mismo día como estuvo bien feo que se lampagueaba tronaba pues en las noticias salió que pues hubieron tres muertos porque nos mató un rayo ese mismo día a las seis de la tarde había sido bajado ajá algo así a la misma hora que estaba lloviendo aquí estaba lloviendo en todos lados entonces ellos se como que se fueron para un palo y pues allí cayó el rayo y pues eran seis personas algo así no sé si hubiera ido más yo pero otras tres no las alcanzó a agarrar no sé muy bien pero que tres sí murieron eran dos muchachas y un muchacho ah de verdad sí ah sí porque ajá yo en a mí me apareció ahí que era y era de aquí cerca una señora más adulta y una muchacha y un muchacho que se quedían muertos eso que se quedían muertos sí eran mujeres ajá entonces pues por eso le digo a la Andreyita no no me da algo de miedo que no vayan a agravar le digo porque es tal una cosa y dicen que ellos estaban en la parte de un palo dicen pero está mierda con tantas cosas en veces dicen verdad dicen mentira pero nosotros les estamos contando que es verdad porque si se murió se murió sí es peligroso eso grabar o bueno dicen estar con los teléfonos teles prendidos y cosas así pueden llamar pues la electricidad como tienen los rayos tienen pues sí eso de electricidad me imagino y por eso llaman más y pero también tienen que ver los palos oye yo porque los no sé si la urueles o no sé cómo dicen no no son y ellos estaban en un palo de no sé de que dieron pero no sé dijo una señora allí que era codiciado no sé cómo para caer los rayos allí porque depende son las clases de palos supuestamente ahí es una ardilla ajá pues no sé a veces algunos dicen que si los palos tienen un poquito que va a ver va a saber si será cierto bien yo creo que sí tienen que ver los palos ajá ajá así es bueno pues nos vamos a ir despidiendo de este video pues todavía no los vamos bañando pero ya los vamos a bañar porque está bien bonito allá arriba y le digo a la Andrea está echándolos venga la creciente y en veces así como está el agua uno no no se da ni cuenta ajá puede ver la creciente ajá está bien bonito miren allá pasó la rampa allá la rampa bueno pues muchas gracias por habernos visto hasta este segundo minuto así que bendiciones y los vemos hasta un próximo gracias 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 gracias